Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan de la vida? En esta oportunidad vamos a seguir hablando de las cosas bonitas que vienen para México. México lindo, México querido. Y es que bueno, pues este título es Enorme proyecto se construye en México, obviamente. Gigante canal en el estado de Sonora, Valle del Yaqui. De este lugar o de este proyecto nunca había escuchado, no tengo ni la más remota idea. Así que esto lo hace más interesante. Como siempre aquí en la descripción les dejo el link directo del video al que reacciono porque gracias a ellos es que podemos obtener esta información. También recuerden ir al canal y dejar su amor, al igual que por aquí, mijos, porque si no me apoyan ustedes, entonces ¿quién? Ah, mejor me explican, gracias. Dejen por acá su like, suscribanse al canal, activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Tik Tok, Instagram, Facebook, YouTube, en todas. Estoy como Alexa López Col. Col de Colombia. Alexa López Col. Ahora sí, sin más, a lo que te truje, chencha, nos fuimos. México es un país muy extenso, donde cada parte del país sus climas son muy variables, desde el sur hasta el norte. Aunque para muchos la lluvia puede ser un dolor de cabeza, sin la lluvia no habría buenas cosechas. Si dividimos el país en dos, en el sur de México definitivamente es donde más llueve, esto se debe a que en el sur suelen formarse más bajas presiones, llega más humedad del Caribe y ondas tropicales, y también la orografía ayuda a que las sierras reciban más lluvias. Interesante. El estado donde más llueve es en Veracruz, el cual llega a acumular más de 2.000 litros de agua de lluvia por metro cuadrado al año. Otros de los estados donde también llueve mucho, es en Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, así como en el estado de Guerrero, que generalmente acumula más de 900 litros por metro cuadrado de lluvia en promedio al año. Lamentablemente en el norte, no llueve mucho como en el sur, lo que ha ocasionado sequías en los últimos años. Debido a esto los gobiernos de México, alista los estudios clave para nuevos proyectos en los estados de Tamaulipas, Sonora y en Tabasco. Uno de los proyectos se trata de la ampliación de zona de riego del pueblo Yaki en Sonora. La Comisión Estatal del Agua recibirá ofertas para efectuar los estudios de factibilidad, análisis costo-beneficio y manifestación de impacto ambiental para la ampliación de la zona de riego del pueblo indígena Yaki, conocido como Distrito Número 18. Si bien en el llamado a licitación no se especificó una fecha para anunciar al adjudicatario, la Comisión Estatal del Agua espera que los estudios comiencen antes de finalizar este mes y terminen el 11 de diciembre. Los estudios forman parte de 16 análisis que la Autoridad Nacional Conagua incorporó a la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda para determinar la factibilidad de ampliar el riego en el estado de Sonora. Se asignaron unos 9.7 millones de pesos para concluir los estudios en diciembre para beneficiar a los pueblos Yaki. En la siguiente lámina están los avances sobre el tema del agua. Se ha empezado a construir el acueducto Yaki que tendrá una longitud de 160 kilómetros con una inversión de 2.200 millones de pesos. Este acueducto pues servirá para que el pueblo Yaki tenga agua para el consumo humano. También se está empezando la construcción del distrito de riego número 18 cuyo titular es el pueblo Yaki y será transferido hacia sus autoridades y sus instituciones tradicionales. Este distrito de riego pues es para el cultivo, para la agricultura en territorio Yaki y estamos hablando de una inversión de alrededor de 7.000 millones de pesos. Esto es pues el trabajo que está iniciando con relación al derecho al agua del pueblo Yaki. Otro de los proyectos es el acueducto Santa Ana en el estado de Tamaulipas. Se trata de la licitación que consiste en llevar a cabo el estudio y proyecto para la construcción del acueducto Santa Ana y el estudio y proyecto para el equipamiento electromecánico, rehabilitación de línea de conducción y red de distribución de agua en boca de San Juan Capitan. Otros de los proyectos son en Tabasco, se trata de las líneas de conducción. La Comisión de Agua y Saneamiento del Estado recibirá ofertas para ejecutar dos conjuntos de proyectos ejecutivos y estudios para construir líneas de conducción en el municipio de Macuspana. Las líneas transportarán agua a 64 localidades desde la planta potabilizadora Benito Juárez, mientras que una abastecerá seis sistemas de agua potable en la zona sureste del municipio y los otros siete en el noreste según los calendarios de la licitación. Asimismo, debido a la situación que está ocurriendo en el norte del país, sobre la escasez de agua, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no habrá más permisos para nuevas plantas cerveceras y de otros productos en esa región. Estoy convencido de que desde hace tiempo, pero creo que por lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos, es importante poner orden en todo lo que es las concesiones de agua y darle, como tú lo planteas, la prioridad, como debe de ser, al usuario al que utiliza el agua para alimentarse, para desarrollarse. El agua vinculada al consumo básico de los seres humanos, un derecho humano. Entonces, eso lo vamos a garantizar. Y es cosa de que revisemos cómo. Hay un ejemplo muy bueno, lo de Mexicali. Cómo dan el permiso ahí, la gente se opone, las empresas aceptan o la empresa acepta poner su planta en el sureste, donde hay agua y se resuelve el problema. Aquí, lo que valió más fue la participación de la gente, de Mexicali. Ayudó también que la empresa fue consciente de que, ¿de dónde sale el agua allá, en el norte? Y además, por autoridades corruptas, se entregaron los permisos, incluso comprometiendo agua doméstica de Mexicali. Entonces, eso se resolvió. Entonces, tenemos que hacer algo parecido y buscar no dejar sin permiso. Por ejemplo, a las cerveceras. México ya es el país que más produce cerveza en el mundo. En el mundo. ¿En el mundo? Y sí, son empleos, es inversión, divisas, porque se está exportando cerveza. Es de lo que más se exporta. Bueno, pero ha crecido. A ver, que Juan Pablo me mande el mensajito de redes sociales de cómo ha ido creciendo la producción de cerveza en México con relación al mundo. Es que esto nos ayuda a entender más el problema. Entonces, no es decir, ya no vamos a producir cerveza. Obvio, no. Es decir, no se va a producir cerveza en el norte. Quieren seguir produciendo cerveza aumentando la producción. Todo el apoyo para el sur sureste. Ahí está el Grijalva, ahí está el Osumacinta, ahí está el Papaloapan. O sea, lo mismo en el caso de otros productos. Pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua o donde están abatidos por completo los mantos freáticos. Y ya lo que se está sacando es agua con arsénico. No vamos a tener plantas para quitar arsénico al agua. Como sucede en la laguna. Eso no se puede. Entonces, sí vamos a intervenir. Y para eso es el Estado. Los neoliberales no les gusta esto. Porque ellos quisieran que lo económico se situara por encima de todo. Básicamente, con este proyecto lo que se pretende construir son canales de acueducto y también canales que permitan tener una mejor distribución del agua, del rocío del agua que se necesitan para los diferentes cultivos. Y justamente están mencionando esta parte en el sur de México. Que no sabía yo que justamente allí tienen una mayor cantidad de agua con respecto al norte. Esto me hace acordar de la problemática del agua que hay en Nuevo León, en Monterrey, que justamente está para el norte. Que en otra de las conferencias matutinas que tiene el presidente AMLO justamente habló de ese tema y firmó un acuerdo en donde se iban a hacer diferentes estrategias para que justamente Nuevo León no tuviera esa falta de agua. Y una de las temáticas también que él dijo fue, bueno, vamos a trasladar todas esas compañías, tanto de sodas, de cervezas y de otras compañías que utilizan agua en gran cantidad para la zona del sur, que es donde sí hay pues una mayor fluidez de esta agua, de este recurso tan importante. Y es que ¿quién no necesita el agüita? El agüita bendita que es tan necesaria para la vida. Como dice el presidente aquí, derecho a la vida, derecho al agua. Porque es que el dinero, sí, es súper importante. La parte de la comercialización, de los recursos que le van a entrar al país. Pero al fin y al cabo va a llegar un día en el que no nos vamos a poder tomar el dinero que se produce. Y los recursos naturales son fundamentales para la vida, para seguir preservando la misma fluidez, los mismos ciclos de la vida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues con estos proyectos justamente lo que se busca es impulsar estos acueductos que le permitan organizar de mejor forma los recursos del agua, al igual que hacer un enfoque que todas esas compañías se pasen hacia el sur. Como dice el presidente, aquí la cuestión no es decir, ay, vamos a dejar de producir cerveza, que no sabía yo que era el país más productor de cerveza. Y es que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, sí se consume hartísimo la cerveza mexicana. Yo he visto gente de diferentes nacionalidades consumiendo cerveza mexicana, especialmente la Corona y la Modelo. Bueno, yo soy fiel, compradora de la cerveza Modelo. Me gusta mucho su sabor. Desde que la probé, soy fan de la Modelo especial, porque la Modelo negra sí está fuerte, fuerte. Pero sé que hay muchísimos tipos de cervezas. Inclusive en algún momento me gustaría hacer un video probando las diferentes cervezas y haciendo un contraste a ver cómo me va con esa cuestión. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo algún día, pero sin desviarnos del tema. Pues siendo México uno de los productores más importantes del mundo de cerveza, pues qué es lo que más se necesita y qué es lo que más se utiliza. Pues el agua, el agua. Entonces, como dice el presidente, no es cuestión de decir, no vamos a hacerlo, sino en dónde lo vamos a hacer y que justamente estén las fuentes de agua necesarias, los ríos y todo lo que se necesite para que esto no afecte a la gente que vive allí. Porque es que es muy duro uno levantarse todos los días de su vida y no tener agua para bañarse, no tener agua para cocinar, no tener agua para lo básico. Mientras que los que son dueños de estas compañías están viviendo en mansiones donde obviamente no les hace falta la agüita, donde obviamente no les hace falta nada. Entonces, diría yo, no es justo. Otra aclaración, y es que hablaban aquí de los Yaqui, Valle del Yaqui, que son una tribu indígena, según lo que entendí. Entonces digo, interesante, porque es que justamente son ellos los que sí saben cómo cuidar y valorar los recursos de la tierra. Entonces es un llamado importante. Yo creo que eso es justamente lo que el presidente está tratando de hacer, es gobernar para todo el mundo y de manera inteligente, en donde por un lado se siga manteniendo la economía del país, pero por otro lado también se mantenga el respeto a la vida y el respeto al agua y el uso del agua de forma igualitaria para todos, insisto. Así que este tipo de estrategias y este tipo de proyectos, primero no son económicos, así que el simple hecho de que se le esté invirtiendo proyectos, tiempos, recursos, mano de obra, profesionales y demás, a ese tipo de cosas, pues es de admirar por parte del gobierno y pues excelente, me parece buenísimo. Y ahí ya tengo un nuevo dato de México con respecto a la producción de la cerveza que yo desconocía. Y es que obviamente como no, si es que nos encanta, nos encanta el chumpeole. Así que bueno, mi gente bonita, espero que se hayan informado y que se den cuenta que cosas grandiosas siguen pasando para México, para las diferentes zonas, tanto de norte como de sur. Así que espero que les haya gustado esta información en este video. Recuerden que si me quieren apoyar, lo pueden hacer por medio de su like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita, no les cuesta nada y si me ayudan un montón. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.